¡Hola! ¡Bienvenida a Mars Aptitude! Hoy voy a estar acompañado por Pedro. ¡Hola! 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 Ahora suponte en forma. Primero cosa quieres estirar. Ahora, dame cinco abdominales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hacen tres flexiones. Uno, dos, tres. Ahora cinco pesas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dame cinco saltos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hacer escalera. Y cinco sentadillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Casi hecho. Cinco amientos de la aventuría. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Adiós! Finalmente, salta a la cuerda. Cinco maneras en el cual alguien se puede mantener una vida sana. Atención. Juego al baloncesto. ¡Vuelvo ocho horas al día! Evito el estrés Mi alimento bien Bebiendo mucha agua ¡Suscríbete al canal!